Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Estoy en mi habitación y voy a encender la luz que estoy a oscuras Bien, antes de empezar este vídeo que son a las 12, perdón, las 12, las 10 y 12 de la noche tengo que deciros un par de cosas La primera tengo una nueva funda de móvil que no sé si llamarla muy bien, bien funda de móvil pues ahora sí, en plan, como plástico ya os la enseñaré, chicos y chicas Calleja y el segundo comentario que os quería decir es que estoy así como un poco raro así que no me lo tengáis en cuenta y vamos a ir en serio con lo que quiero contaros Quiero dejar este vídeo público para que entendáis que como sabéis, desde el día 6 hasta este domingo día 9 de octubre de 2016 se está celebrando aquí en Barcelona, Plaza España el evento de juegos y consolas entre esas cosas del Barcelona World's Game y ya dije en un vídeo en el que yo iba a hacer mi posible asistencia a ese evento pero no para jugar a ningún juego ni para comprar nada ni cosas de esas ya que no he ido en mi vida no sé muy bien cómo es el evento ese y no hay nada que me llame la atención salvo que quería ver a dos youtubers que dijeron que iban a asistir al evento un youtuber de Badalona que se llama Mr. Gary Gaming y un youtuber que creo que es de Madrid pero no estoy seguro que se llama Lugre y bueno, Lugre estaría desde hoy día 7 y mañana sábado 8 y que iba a ir mañana con mi madre pero las entradas están agotadas y no podría ir mañana y con suerte he ido esta tarde con mi padre pero me he cabreado un montón cuando he ido con mi padre allí ¿por qué? el evento ha sido y lo digo así sin rodeos una auténtica puta mierda chicos y chicas Calleja estoy muy cabreado estoy bastante cabreado no sabéis hasta qué punto estoy cabreado porque ha sido una pérdida de dinero para mi padre al mismo tiempo una pérdida de tiempo y la tercera cosa que más raro me da es que he ido para intentar ver a dos de esos dos a dos youtubers que ya lo he dicho a Gary y a Lugre y no los he visto por ningún lado desconozco de qué días exactamente iban a ir pero Lugre dijo que estaría hoy y mañana sábado 8 no sé en qué recintos ni desde qué hora hasta qué hora pero bueno que ese es el detalle si ellos lo han tenido que decir por redes sociales en plan Twitter y esto me parece bien pero creo que en alguno de sus vídeos de Youtube lo podrían haber dejado más claro para que así hubiese sido la cosa más fácil pero estoy muy cabreado porque he estado con mi padre como una o dos horas dando vueltas por ahí y no los he visto y a mí me hubiese hecho muchísima ilusión verlos saludarlos hacer una foto con ellos y no entendéis hasta qué punto estoy realmente cabreado por esta situación hasta tal punto que creo que les voy a a llegar a odiar a estos dos youtubers por esto no es que tengan la culpa aunque para mí tienen en parte de culpa que no hayan dicho pues el horario en el que estarían y en qué sitio estarían ubicados pero bueno o sea que básicamente este evento el Barcelona Games World o World Games de este año es una puta mierda en la que yo pensaba que no iría tanta gente y ha ido un porrón de gente a hacer el gilipollas básicamente a estar melondeando por ahí a jugar a videojuegos de mierda básicamente de consolas que a mí tampoco es que me hagan mucho la atención y si han comprado algo pues felicidades pero yo creo que habrán comprado cuatro ocho horas y van disfrazados muy pocos cuando no es el salón del cómic ni del manga para ir disfrazados ni mucho menos pero bueno pero entenderme si no lo entendéis me da igual pero estoy bastante cabreado porque este evento ha sido una mierda y no he podido ver a esos dos youtubers pero bueno dejando de un lado eso ha quedado claro que ha sido una gran pérdida de dinero y de tiempo y una gran molestia para mí mi padre el haber ido para nada y está clarísimo que no vamos a volver a ir nunca pero nunca más esperemos esperemos que en el salón del manga que será del sábado 29 si no me equivoco al creo que uno así de noviembre que no sé si cae en martes o no sé en que cae no me acuerdo creo que cae en martes pero bueno el salón del manga de este año en Barcelona será la edición número 22 y habrá un taller o actividades de youtubers en las que he leído en la página oficial y bueno puede ser que vengan youtubers famosos aunque muchos de ellos no los conozco pero tengo entendido que Folagor va a ir y por eso yo quiero ir y espero esta vez poderlo ver al menos a él en persona si no ya sí que me voy a cabrear pero mucho más de lo que ya estoy y eso sería malo pero muy malo que pasara así que como diría Folagor me cago en la cona porque no puede ser que no haya visto ni a Geri ni a Lugre hoy y espero que Folagor lo pueda ver en el show del manga si no te digo yo que vamos a tener problemas bueno pues nada más quería dejaros bien claro que he ido a ese evento que ha sido una mierda y que no voy a volver nunca ya os lo digo yo con tal de ver a esos youtubers que he mencionado pero que al final no ha salido nada bien ni como lo tenía planeado por eso mismo aprovecho a deciros que si no os acabo de convencer este evento no vayáis al menos que realmente os guste mucho porque ha sido un completo desastre y ha sido una pérdida tanto de dinero como de tiempo así que no voy a volver nunca más ahí no vale la pena y os aseguro antes de terminar os quería decir que quería grabar ahí dentro para que supierais que estaba ahí dentro todo el ruido que había toda la gente que había pero por razones mías propias de que tengo vergüenza y que toda la gente está por ahí a su puesto pero también miran de esa manera rara no he podido grabar por eso pero bueno son manías mías o cosas mías y bueno dicho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja chicas